... ...8 cardenales, 4 nuncios, 10 arzobispos y 15 obispos... ...venidos de Galicia, de España y también del Vaticano... ...y eso sin contar, a la enorme familia franciscana. El 18 de mayo fue un día de fiesta, un día de celebración... ...para la Iglesia en Galicia, para toda la Iglesia... ...y especialmente, para los religiosos. Fray José Rodríguez Carballo, hasta entonces... ...ministro general de los franciscanos... ...acudió a Compostera para ser ordenado arzobispo. El pasado 6 de abril, el Vaticano anunció... ...que este fraile gallego sería el nuevo secretario... ...para la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada... ...y Sociedades de Vida Apostólica. Querido hermano José, por medio de estas líneas... ...quiero expresarte mi afecto y cercanía... ...así como la seguridad de mi oración... ...en este día en que te es conferida la plenitud del sacerdocio. Que el Señor te dé la gracia de seguir las huellas de los apóstoles... ...como Santiago el Mayor, a quien se venera... ...en Compostela desde tiempo inmemorial. El Episcopado es un servicio, un servicio de puente. Eres pontífice, de mediador entre Dios y los hombres... ...entre los hombres entre sí. Jesús ha sido el primer puente y el definitivo. Que Él sea tu modelo y te ayude a buscar siempre la unidad... ...en medio de los conflictos que continuamente se generan... ...por nuestra debilidad humana... ...frente a tantas tentaciones a las que estamos expuestos. De ordinario la ordenación episcopal debería celebrarse en el Vaticano... ...pero el homenajeado en cuestión decidió barrer para casa. Eso sí, con la venia del Cardenal Secretario de Estado de la Santa Sede... ...Tarcisio Bertone. En este marco incomparable de la Catedral Compostelana... ...os saludo con las palabras del Santo de Asís... ...el Señor os dé la paz. Aunque Fray José no es natural de Santiago, es gallego... ...y por eso pidió que la ceremonia de su ordenación episcopal fuera en Compostela. Es más, la ceremonia estuvo salpicada de guiños para la comunidad en donde se crió. La primera lectura, el Salmo y varios cánticos fueron entonados en gallego. Benvidos a esta arquidiocese Compostela, a esta ciudad de Santiago. No nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tambén sobró os servos, emai las servas, verteréina que les día someo espíritu. El franciscano fue ordenado en Santiago arzobispo de Belcastro. El nuevo cargo para el que fue llamado debe ser desempeñado por un prelado... ...y de ahí la ordenación episcopal. Fray José Rodríguez Carballo pasa a ser un obispo de curia. Una tarea grata, aunque para nada sencilla. Desde ese momento pasó de servir a su orden, a todas las órdenes... ...a todos los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Me dirigo con particular afecto a nuestro querido hermano... Fray José Rodríguez Carballo, hasta ahora ministro general de la orden franciscana de los hermanos menores. ...nombrado por su santidad el Papa Francisco, al subispo titular de Belcastro... ...y secretario de la congregación para la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Y que en breves momentos, por la imposición de las manos y la oración de consagración... ...se convertirá en sucesor de los apóstoles. En la ceremonia no faltó nadie y el templo se llenó a rebosar. Autoridades civiles y eclesiásticas se entremezclaron con demás religiosos, amigos y familiares... ...que acudieron en masa a Compostela para participar en este momento histórico. En esta vigilia de Pentecostés, en la que recordando a la Virgen María y a los apóstoles... ...esperamos en este cenáculo, jacobeo, la fuerza y la luz del Espíritu Santo. Nos alegra tenerles entre nosotros con motivo de la ordenación episcopal... ...del que hasta ahora ha sido general de la orden franciscana de frailes menores... ...Padre Rodríguez Carballo, a quien felicitamos fraternal y afectuosamente. Es tan grande el misterio que tú, querido Fray José, vas a vivir en breves instantes... ...y por él que recibirás la plenitud del sacerdocio y te incorporarás para siempre al colegio episcopal... ...que en el momento más solemne de tu ordenación episcopal, la palabra humana enmudece. Tú y contigo, todos nosotros, nos acogemos en silencio a Dios... ...cuya mano se extiende sobre ti para hacerte suyo y te cubre para protegerte. Si por la profesión religiosa en la orden franciscana, cuando tenías solamente 18 años, dejaste de pertenecerte a tú mismo... ...y te convertiste en propiedad del Señor, ahora, por la imposición de las manos en tu ordenación episcopal... ...pasas a ser totalmente del Señor. Amén. 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 Gracias, Señor, porque me has pensado. Gracias, Señor, porque me has amado. Gracias, Señor, porque me has creado. En el discurso final del nuevo arzobispo no faltaron los agradecimientos. A Dios, a las autoridades civiles y eclesiásticas que ayudaron a organizar la ceremonia, a sus formadores... ...y de modo muy especial, a su familia. En este día quiero dar gracias al Señor por mis padres, Ángel y Celia, a los que hoy recuerdo con particular cariño y gratitud. A ellos les debo la vida y una educación en valores humanos y cristianos que todavía hoy orienta mi existencia. El nuevo arzobispo expresó además algunos de sus sentimientos en ese momento. Temor ante las nuevas tareas que tiene por delante, alegría por la providencia con la que Dios lo cuida y tristeza por las cosas que deja atrás. El Papa Francisco le expresó su apoyo en una carta y le animó a trabajar con mansedumbre, ternura y misericordia. He aceptado este nuevo servicio que me pide la Iglesia. Lo acepté con la alegría de quien es consciente del gran don que recibe, pero también con la lógica tristeza de quien sabe lo que deja. Y con un cierto temor por no saber exactamente lo que me espera. Pero desde un principio resonó en mi corazón aquellas palabras que escogí como lema episcopal. Sé de quien me he fiado. Estas palabras han orientado hasta hoy mi vida y deseo y pido al Señor que orienten mi nuevo servicio a la Iglesia. La Iglesia La Iglesia